Bueno Luis, estamos aquí en tu casa. Primeramente, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que estás sufriendo un momento duro en tu carrera. Pero por parte del club, tanto los que trabajamos ahí, como toda la afición, queremos darte un pequeño regalo para ti y aquí está. Muchas gracias, la verdad que muy bonito el detalle y les agradezco mucho a todos por estar pendiente de mí, por de una u otra manera cada mensaje y cada mensaje de aliento para mi pronta recuperación. Mucho éxito y para que comas sano algunas frutas. Sí, claro, importante. Y bueno, vamos a salir de esta fortalecidos y nos veremos pronto en las canchas. Bueno Luis, aparte de la fruta que obviamente conocerás y vas a disfrutar, tenemos otra sorpresa que espero que quieras compartir con nosotros, algún regalo extra que te traemos por parte del club. Luis, top player. Es muy malo, pero hay que mantenerlo positiva. El equipo está detrás de ti, tienes que saberlo. Y hay muchas ejemplos que vuelven más fuerte de esta enfermedad. Así que, siga positiva y trabaja muy fuerte cuando vuelve. Y eres top player, hermano. Así que creemos en ti, todo lo mejor. Es muy sorprendente lo que sucedió, pero eres muy joven, fuerte y muy bonito. Realmente, todo se veía bien para la futuro. Y nos deseamos la fuerza de la próxima vez. Y nos vamos a apoyar a todas maneras y nos vamos a apoyar a todas maneras y nos vamos a apoyar. Y espero que llegas tan fuerte como ahora. Y nos vamos a estar feliz de ti y espero que nos vamos a estar feliz de ti. Mucha fuerza, que Dios te bendiga, que puedas volver pronto y estamos juntos. Un abrazo grande. Good luck with your recovery, stay strong and see you soon. Mucha fuerza con la recuperación y hasta pronto. Bro, get well soon and you come back stronger. Heel veel sterkte met je estel. Ik hoop je snel weer terug te zien en alles komt goed, blijf sterk. Heel veel sterkte met je estel. Ik hoop dat je snel terug bent. Yo Luis, ik hoop je zo snel mogelijk weer terug te zien op het veld. Ik wens je heel veel succes met het herstel. Happy, I wish you all the best and stay strong. Ik ga het gewoon in Spaans proberen. Dus als ik een beetje verkeerd zeg, je weet donders goed wat ik ermee bedoel. Luis, te deseo mucha fuerza con tu recuperación. Creio tu tiki vuelves más fuerte. All the best. Hallo Luis. Mucha fuerza. Y sabemos que volverás más fuerte. Te quiero. Ciao. Ciao amor. Feel sterkte. I hope dat je snel terugkom. NACH! Animo Luis. Vamos. Lulú, amigo. Mantenerte fuerte. I wish you speedy and healthy recovery. Vaya con Dios. I love you. I just want to wish you all the best and a quick recovery. My Scottish mentality is going to be with you. So you come back stronger, no doubt. Hola amigo. All the best with your recovery. Same year. Wish you speedy recovery Luis. And we see you soon back on the pitch. Ja jongen, hartstikke vervelend wat er is gebeurd. Maar ik weet zeker dat je sterker hiervan terugkomt. Je hebt een goed karakter, wil hard werken. Dus wat dat betreft alle vertrouwen dat je goed terugkomt. I wish you speedy recovery. You know, I think you are a very, very good person. And as a player, it was short time together. But I hope you will recover even better than you were. So good luck and be strong. Good luck and keep strong, bro. Good luck, bro. Good recovery. I hope to see you soon. Hello, parce. How are you? You know, we love him a lot. I hope he will recover soon. It's been something that has happened very quickly. But you know, we are all the family of Feyenoord. To help him. To try to remove him from this. So we are with you, papi. Cuidese. And the pancakes that are waiting for you. Hello, parce. How are you? Well, I want to wish you a lot of strength. That you have a good recovery. I hope you feel the support of everyone who is here in the club. The Feyenoord. You know what you can tell with each one of us. And we wish you the best. And we hope to see you soon. You will be very dangerous. 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 your commitments. And, well, I hope to see and see them soon. To be there soon. And, I know. It makes me very strong. Every single message. And I hope to come back soon. By the way of God. And do you want to say something for you? This isbrake. Yes, of course. Thank you for every single message. Thank you for each other of your messages. Thank you so much. muchos, demasiados mensajes. Aprovecho por aquí para agradecerles, para decirles que esto no acaba aquí. Volveré mucho más fuerte para seguir aportándole muchas alegrías, muchos triunfos, muchos goles. Y bueno, vamos para adelante. Es un tiempo largo, pero yo sé que nos vamos ver por muchos años más acá en este lindo club. Agradecerle al club también por el apoyo que desde el principio ha sido al 100%. Y bueno, me agradezco con todo eso. Gracias por ver el video.